Muy buenos días amigos desde San Pedro, Mixtepec, desde Puerto Escondido, Oaxaca. Nos encontramos esta mañana con un grupo de empresarios solidarios con Puerto Escondido y nuestro amigo Wal, Freddy y Paul, amigos extranjeros radicados aquí a Puerto Escondido, avecindados, pero que tienen la idea de contribuir a esta gran tarea que hoy los gobernantes tenemos de poder darle una respuesta de emergencia a nuestro pueblo. Se ha creado este ventilador mecánico, tanto un rural que está editado de una planta de luz, así como un profesional que puede estar en una casa habitación para poder salvar vidas. La única intención es contribuir a las emergencias. En Puerto Escondido ya lo hemos probado, nos atrevimos a probarlo porque creemos que tenemos que buscar alternativas y en este momento las encontramos y nos hemos sumado a esta gran tarea de este grupo que hoy decide lanzar a todo el país y a todo el mundo este nuevo concepto de ventilador mecánico. Es para nosotros un honor que sea en Puerto Escondido y que estamos dispuestos a impulsarlo para alcanzar su reconocimiento oficial, su validación oficial y poder distribuir este ventilador que ha salvado vidas. Yo puedo dar testimonio que nos ha ayudado con varios pacientes COVID. Por eso me encuentro aquí, para hacer un reconocimiento a ellos por esta gran labor que han iniciado en Puerto Escondido. Gracias por darnos este concepto y me gustaría que hablaras más al respecto. Aquí tenemos un ventilador muy masivo de alta eficiencia. ¿Qué significa alta eficiencia en comparación con otros ventiladores? Que con este concepto nosotros cambiamos cada ciclo de inhalación más oxígeno en el plomón. Y como nosotros hacemos esto, es el nuevo concepto de esta máscara. La exhalación va aquí en esta pequeñita cámara, pero cuando la inhalación viene primero nosotros limpiar el CO2 con un flujo de aire. Por esto necesitamos un compresor de dos caballos, no una pequeña turbina, pero un compresor medical de dos caballos. Pero la ventaja es que es un ventilador de alta eficiencia. Y aquí el presidente hoy constata, pues, el testimonio de aquí en la Secretaría de Salud. Y se constata que aquí en la localidad, pues, ha funcionado. Tenemos, ahora sí, hechos reales, casos reales. Y que la autoridad, como siempre, comprometida por la ciudadanía, porque nos dieron la confianza de utilizar este aparato, pues, este ventilador y este respirador, que para nosotros es muy satisfactorio. Bueno, quería decir que este equipo, porque es muy simple, se puede ocupar en la casa. No le cuide que se ocupa en el hospital. Cada persona que se enferma con COVID realmente puede recuperarse en su propia casa. Para finalizar nada más, quería agradecer al señor presidente de San Pedro de Mistepec y la confianza que tuvo en nosotros. Él desde el principio adquirió unos equipos y esos equipos ya salvaron varias vidas. Ya tenemos los testimonios de las gentes. A mí sí me salvó la vida, el cual yo quisiera que estuviera utilizando. Porque así como me salvó la vida a mí, pues, salvar la vida a mucha gente. Solamente me resta decir que a partir de esta vez que ya tenemos disposición, a través de la Secretaría de Salud, poder disponer de estos ventiladores para cualquier emergencia que tengan, cuente con el apoyo de la autoridad municipal. Ya estamos invirtiendo en estos equipos para poder ponerlos a su disposición. Gracias. 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 Gracias.